El día fue toda la vida, pero recuerda también cuando te encontré Tu memoria del amor, a causa de su paletina Lo que tú ibas a salir tiene razón, sentir todos los seres en la vida Lo que tú ibas a salir tiene razón, sentir todos los seres en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!